Radio TV.mx presenta En esta ocasión creo que la verdad me rayé La verdad me rayé Todavía no les voy a decir de quién De quién vamos a hablar, a quién les voy a presentar Porque pues bueno, como bien dice El dicho Si les ven Norte a todas las naranjas ya después que les vendo Pero bueno, oigan Yo quiero darles por favor la dirección Para que nos suscriban a Radio TV.mx Vía Twitter A mí, a Laus-Bajo Estrada Si son tan amables para que yo Cualquier cosa que ustedes quieran Cualquier cosa o pregunta que quieran hacerme Yo con todo gusto por supuesto Que les voy a responder absolutamente todo Lo que ustedes me Me quieran preguntar Vamos a hacer un corte Ustedes pensaban que les iba a presentar ahorita a mis invitados Por supuesto que no Si quieren escuchar sus voces pueden decir algo Nada más las voces Hola, hola, hola Y aparte ¿saben qué? Les voy a decir una cosa Estoy acostumbrada a ver a caballeros Guapos Talentosos Pero ahora sí estoy ¿saben qué? La verdad sí estoy un poco nerviosa La verdad sí me pone nerviosa Me pone la verdad muy nerviosa Este Ya por qué no vale Así me pone así la mano como Tranquila Por eso voy a un corte Yo le pido por favor que no le cambie Yo soy Laura Estrada Y están por supuesto que viendo el programa De lo que ellos piensan Y yo Miren nada más Me encanta la vida Ven nada más las manos A ver las manos Dicen que las manos de los hombres Dicen mucho A ver ¿Qué les dicen estas maravillosas manos? Las regresamos Lo que ellos piensan Regresamos El respeto Se gana Bueno por supuesto Con un gran esfuerzo Con honestidad Y con una línea editorial Infranqueable No negociable La cual debes de seguir en tu vida A un acosto O de tu trabajo Es un lujo Hablar con la verdad Y decir lo que uno piensa Es un lujo que no cualquiera se puede dar Yo no cobro mis entrevistas Si trataba de averiguar Por qué razón esa persona está ahí Y no otra Es algo que siempre me interesa El poder Me gusta mucho acercarme A los poderosos Con suficiente distancia Porque el poder es seductor ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas Sin embargo Respeta su forma de pensar Y admira su talento Y su inteligencia Y cuando tuve la oportunidad De ser invitado Por don Rogerio Azcárraga Jaime Me decían No te vayas No te vayas a Radio Fórmula Allí están locos Don Rogerio está loco No sabe lo que hace Pasa el tiempo No hice caso Me dejé llevar Por lo que intuí Lo que percibí Claro Y creo que es una de las pocas veces En mi vida Que no me he equivocado Yo no me manejo Bajo las órdenes de nadie Sino Yo trabajo Con Los Azcárraga No para los Azcárraga Yo no soy gatillero No soy sicario De la información Quiero decir Que después de De tantos años En este negocio Por supuesto Si me muriera Volvería a hacer lo mismo Y si volvieran a hacer Volvería a hacer exactamente lo mismo Estoy condenado Para esta vida Y las que vengan Lo que ellos piensan Continuamos Qué bueno que continúan con nosotros Yo soy Laura Estrada Y están sintonizando Su programa Lo que ellos piensan Un programa Pensado en los hombres Pero dirigido A todo público en general ¿Por qué pensado en los hombres? Porque bueno La mayoría de los programas Son de radio y televisión Son dirigidos a las mujeres En ¿Qué es lo que piensan las mujeres? Tips para las mujeres Para las mamás Que los bebés No sé qué ¿Y a mis hombres Dónde me los dejan? Eso es No, eso es Yo quiero saber ¿Qué piensan? ¿Qué traen en su corazón? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? ¿Cómo hay que tratarlos? ¿Qué hay que hacer? ¿Para que no nos dejen de querer? ¿Para que no nos dejen de extrañar? ¿Para que nos necesiten más? ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? ¿Nos vas a sacar toda la sopa o no? Yo quisiera ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a sacar toda la sopa? ¿Toda? ¿Sí? ¿Tengo dispuesto a ya perder? ¡Ay! No, bueno Eso le está diciendo A ver esta mano No La mano de ella lo dijo Esta mano Lo está diciendo Hay dos manos Dos caballeros maravillosos Guapísimos Divinos ¿Y quién dijo eso? Yo Ajá Porque usted ya nada más vea de dónde salió la mano para que sepa Bueno Por supuesto que tengo aquí a dos grandes actores Tenemos muchísimo que platicar porque estoy encantada de estos personajes tan maravillosos Que están en este momento realizando dentro de su carrera artística Porque para cada uno es una gran experiencia Una gran experiencia porque tienen que salirse de lo que son ellos Para convertirse en lo que son dentro de un escenario Pero antes de eso Y con todo el respeto que ustedes se merecen Y no voy a mencionar sus rostros en este momento Si ustedes gustan Los muestro Pero tú me diste ahorita la pauta Mi querido mano derecha Ok, perfecto ¿Vas a hacer mi mano derecha? Me encanta Me encanta En el momento que te da mano Y bueno El ímpetu de la mano derecha está muy grueso O sea Por lo general Si no quiere hacer Es que la mano derecha es la que hace todo Creo yo Claro O tú eres de mano izquierda No, yo se pasa derecha Derecha Por eso de mano derecha inquieta Muy inquieta, sí ¿Sí? Sí, sí, sí O sea, tremendamente ¿Haces el paso de la muerte? El paso... O sea, bueno Ya nos quedó claro Que el invitado El que está sentado Del lado derecho Es mano inquieta Manita inquieta Pero a gusto Sabemos Bien, bien Bien, a gusto Y tú Mi querido mano izquierda Pues también somos inquietones No me puedo quedar quieto Soy... Lo que no puedo hacer Lo invento Y lo que no invento Lo hacemos Y ahí andamos metidos en cada cosa En todo Hasta en esto, ¿no? Hasta en esto Pero pues muy contento Me gusta crear Creo que cuando uno está En un tiempo productivo O en una edad productiva Y creo que ahorita Estoy en ese tiempo Pues me gusta arriesgar Sin que el que no arriesga No gana Y es un tránsito Exactamente Exactamente Lo que yo estoy haciendo En este momento En mi vida Arriesgando Gracias por estar aquí Gracias por estar No, bueno Exacto Gracias, ¿no? Gracias, Mau Sí, por supuesto Es una historia padrísima Que ahorita les vamos a contar Igual, ¿no? Claro Igual les vamos a contar Oigan, chicos Los dos ¿Quién es soltero Y quién es casado? Yo estoy casado Bueno, he rejuntado con mi mujer Desde hace ocho años Es mi invitado Que está en el lado izquierdo Mi invitado del lado derecho Yo tengo novia Y estoy en una relación De casi dos años Contento Tranquilo Y con una gran mujer Que me apoya Y que me da Como que todo el nitro Y toda la Toda la energía El nitro El nitro Eso no lo había escuchado La verdad O sea, toda la energía ¿Qué es una gran mujer para ti? ¿Qué tiene que tener una mujer Para ser una gran mujer? Yo creo que Una mujer feliz Es una mujer que tiene Todas las cualidades Una mujer que Te apoye Es una mujer que tiene La mayor virtud Finalmente de eso se trata la vida De que cada quien construya Su vida Sus sueños Y cada quien va Por un carril Acompañándose y aplaudiéndose Sus éxitos Pero De la mano Pero ella Ella, ella, ella En lo personal ¿Qué tiene que tener Para que tú la consideres Como una? Eso me encantaría saber He escuchado a muchos caballeros A muchos hombres Que dicen Es que yo estoy Hablando de una gran mujer Esa gran mujer ¿Qué es lo que tiene? ¿De qué está hecha Esa gran mujer? Yo creo Que los seres humanos A veces Tenemos Lo que le llaman La media naranja ¿No? Todos tenemos un carácter Y Esa gran mujer Es la que se complementa Con tu carácter La que Tranquiliza tus miedos Es guapa Es linda Es pasiva Es comprensiva Que sea comprensiva No tiene que ser La mujer más bella del mundo Sí, no Para nada A mí De hecho se me hace Que esas bellezas Con cara lavada O esas bellezas Que con una sonrisa Son muy bellas Para mí es La belleza máxima ¿No? Quizá en algún otro momento De mi vida Admiraba mucho A las mujeres muy bellas Y de pronto me di cuenta Que no Que nada más Abrían la boca Y decías Que flojera O más allá de eso Simplemente era Mucha vanidad O nada más Pensar en ellas mismas ¿No? Y hoy lo que veo Es que entre más das Más recibes en la vida Entonces tengo A mi lado A una mujer muy generosa Creo que De eso se trata Y yo soy muy generoso Con ella Entonces Para mí esa es la clave Para funcionar Tú eres un lindo Y estás muy guapo No mi vida Tú estás preciosa Bueno Y si estuviera soltera Perdón Es que Si estuviera soltero yo Ya estaría aventando Piedritas en tu balcón No güey Qué barbar Qué barbaridad Qué barbaridad Ya hasta me sonrojaste Qué barbaridad Qué barbaro Muchísimas gracias No no Es serio Eres una mujer muy bella Muchísimas gracias Gracias Mel Ya dije el nombre Bueno Y también el mío También por ahí Pero no has dicho apellidos Ok perfecto Gracias Ale Qué amable Gracias Ale Oye Mauricio Algo debe de tener una mujer ¿Cuánto llevas con tu pareja? Vamos a cumplir nueve años Qué barbaridad Algo debe de tener una mujer Para que un hombre como tú Guapo Con una trayectoria como la tienes Por supuesto Dentro del medio artístico Que es facilísimo llegar Pero mantenerse es dificilísimo Y que requiere por supuesto Horarios extenuantes Extremos Viajes Horas de trabajo tremendos Nueve años con una mujer ¿Cómo se logra eso? Pues aguantándome Con tolerancia Con paciencia Con mucho amor Me encontré a una mujer en mi vida En un momento de mi vida mágico Donde venía yo de un proceso espiritual fuerte Ella también viene del suyo Entonces creo que nos encontramos En el mismo escalón espiritual Y eso hizo que nos conectáramos Aparte empezamos siendo muy amigos O sea Me encanta físicamente Me gusta mucho Mi mujer Me fascina Me trae botando las bonitas ¿Qué te gusta más de ella físicamente? De ella Su sonrisa y sus ojos Y Fíjate Y me encanta Entonces Pero dije No No estoy para meterme en rollos Entonces vamos a ser cuates Y empezamos a salir realmente Muy 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 amigos Y en esa salida de muy 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 amigos Empezamos a A platicarnos nuestras cosas Y nos dijimos nuestras Nuestras Verdades Y creo que eso Ha hecho que nuestra relación O sea Ella sabe todos mis secretos Todos Porque se los conté como un amigo Como un amigo Claro Mira yo he pasado por esto Me ha pasado esto He hecho esto He sufrido por esto Entonces Ahí empezó esta gran aventura Y Bueno Vamos En este tiempo Claro Vamos Hemos ido a terapia de pareja No porque estemos mal Sino más bien para estar mejor Este Somos muy amigos Nos vamos al cine Salimos para ser novios Este De repente cuando estoy yo Con mucho 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 trabajo Ya me recuerda Vámonos al cine Vente Hay que estar juntos Aunque tenemos ya un hijo de cuatro años De repente nos tratamos de salir Y ahorita ya le debo Porque desde que regresamos Nos fuimos de viaje El año pasado Salimos primero De viaje a Los Ángeles A trabajar Tuvimos estar unos días Con el chaparro en Disney Regresamos Y me tocó Ver unas cosas con mi hija Nos fuimos otra vez Y entonces buscando esos espacios Ahorita ya le dije Déjame estrenar Lo que estamos estrenando Sí, claro Nos vamos tres días Tú y yo solos Eso también ha hecho Que la relación Este Intensa Y Yo creo que hay algo Muy importante En mi creo Mauricio Que quieres estar Eso ¿No? Quieres una estabilidad Después de todo Lo que igual hiciste Y tú dices Es muy fácil Mira Me porté bien Me porté mal Y ya sé que es lo que no quiero Entonces Exactamente La gente Cuando tú hablas Dices Conozco tus demonios A mí lo que me ha salvado la vida Es saber cuáles son mis demonios Cuál es mi león Saber cuál es mi tigre Saber cuál es mi diablos Porque esos son los demonios Que me van comiendo día a día Entonces Si yo los sé dominar Y los sé tomar Primero los enjaules Los tienes que meter en una jaula Y encerrarlos Para que no salgan Después Ya le quitas el candadito Y ya les pones la cadena Y ahora ya andan libres Ahí en el jardín Y ya les das de comer Y sin miedo de nada De repente celebré Es tan claro Pero está en uno Hacerlo Y parte de eso Pues te da la fortaleza espiritual O a mí me da la fortaleza espiritual Para poder querer estar Y eso efectivamente Quiero estar Quiero estar bien con mi mujer Ya estuve mal con otras Ya no quiero eso Quiero esto Pero para esto Necesito hacer eso Estar bien yo No me vieron Pero me puse la mano Ay no Saben que creo que estoy Cometiendo un error Porque todo lo que están diciendo Mis invitados En este caso Mauricio Tienen que verlo Porque vamos a un corte Y ya regresamos con ustedes Es más Habrán cuando regresamos Manitas Manitas A ver Quien acaba de decir eso Quien fue Mauricio Y Ale es el que se siente ¿Ale? Ale es el que se siente completo Y satisfecho Y feliz con su novia ¿No? Tu Ale Y tu Mau Me siento pleno Pleno Y feliz Un corazoncito Vamos a un corte Andamos de simple La verdad Vamos a un corte Y regresamos No le cambien Yo soy Laura Estrada Y esto es lo que ellos piensan Lo que ellos piensan Regresamos No lo cambien El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un acosto de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, ¿eh? Trataba de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder. Me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, ¿eh? Porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas. Sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radioinforma. Allí están locos. Don Rogerio está loco. No sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso. Me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí. Y creo que soy de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que venga. Lo que ellos piensan. Continuamos. Pues cómo ves que aquí en este programa lo que ellos piensan, yo tengo contenido y talento. Gracias. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Alex Silve, Emilio Mauricio de Islas. Pues aquí estamos. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quieres? Oigan, chicos, antes de entrar de lleno, algo que la verdad me tiene de verdad extasiada, maravillada, porque ver a estos dos galanes, estos dos cueros guapísimos, el personaje de... Me cuesta un poco de trabajo, un poco de trabajo como que... ¿Ya la viste? Ahorita te digo. Ok. Nada más quiero continuar un poquito con saber nada más dos preguntas, si me permite. Por favor. Está muy a gusto esto. Ay, ya. Ale, eres un tisín. ¿Por qué? Es como muy este, ¿no? O sea, venga, ¿no? Ay, chale. ¿Venga? Venga. A ver, Ale. ¿Qué te atrae de las mujeres? Obviamente el señor es casado y el chico tiene novia. Vaya, esto es un programa de lo que ellos piensan. Chicos, bueno. Yo me doy la tarea, digo, ¿qué la atraen? No estoy... Digo, no. Si gustas responderlo, te lo voy a agradecer. Si no, también no pasa nada. Son de enigma las mujeres. Me encanta el misterio que encierran. Son impredecibles. Los hombres somos muy básicos, muy predecibles. Prácticos. Muy prácticos, esa es la palabra. Y lo que me gusta de las mujeres es eso. Tú no puedes atrapar a una mujer. A un hombre es más fácil. No sé si me explico. Y una mujer... Pero todo el tiempo la estás adivinando. Y nunca... Y más bien, nunca terminas de descifrarla. Y eso es lo maravilloso y lo encantador. Yo me dedico a hacer mucha música para... Y he hecho mi carrera en internet. De verdad que... Para mí internet ha sido una plataforma enorme. Y me dedico a estudiar, yo creo, a las parejas, el amor. Y se me hace... Eres un gran talento en eso, dale. Bueno, muchas gracias. Pero realmente creo yo que eso es lo más bonito. Y es lo que durante todos los años, ¿no? A través de los años y los años venideros, los compositores, los escritores, los actores... Para eso vivimos. Y lo decía Camacho el otro día, Alejandro Camacho. Alguien miente cuando dice... Yo quiero ser actor... No, pero tú quieres ser actor, compositor, lo que sea... Para llegar a las mujeres. O sea, para poder conquistar a una mujer. ¿Es tu caso? Ese poder tiene la mujer. Claro, es mi inspiración total. ¿Es tu inspiración a la mujer? Claro, por eso trabajas. Por eso quieres ser exitoso. Por eso quieres escribir una canción. Por eso quieres estar bien. Para darte completo a una mujer. Eso es para ti. Ale, qué intenso. ¿Cuántos años tienes? No, ya estoy grandecito, corazón. Tengo 36. Ay, qué bárbaro, qué grande. No, 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 pero... Ay, qué bárbaro, ¿qué tal, Mauricio? Si se puede decir, estás muy huevón, man. No, no hay problema. No, bueno, aquí... No, bueno. Estás en una edad ya... Pero... Y siento que... Yo decía que los 20, por ejemplo, es como cuando ir en una caminadora, corriendo, y sientes que no vas así los 30. Yo así lo he sentido. Como que te bajas de esa caminadora y te le ponen... Oye, pero yo también hice una cosa. Y la gente que tiene más de 40 me dicen, es más cañón todavía y la vida cada vez se pone mejor. Ah, eso me gustó, eso está padre. Pero yo te hice una cosa. Los chavitos de 20 también vienen recargados, ¿eh? Sí, no, no, no. No, qué barbaridad. Dices, a ver, espérame tantito. ¿No? Todo esto. Todo esto. Que son... No, pero vaya, en cuestión... Es que le informa... Conquistas en cuestión, todos son tan impresionantes. Antes la información que tú tenías era tu vivencia, o lo que te contaba el tío, el papá, o lo que veías del hermano mayor. Ahora tú agarras, te metes a un video y haces una pregunta en internet y todo te lo contesta. Sí, claro. ¿Te pongo como ligar a una mujer? Uy. ¿Qué no hacer? Claro, claro. Entonces, y hay quienes son hábiles y tiene que ver con la vida en general. Entonces, también hay que actualizarse y hay que ir a la mano de eso, ¿no? Los que somos papás, entender ese mundo y protegerlos. ¿Qué es la mejor de que tocas ese punto que es bien importante? ¿De qué manera cambia tu vida ya cuando eres papá? Uy, de todas. Yo era un loco aventado de esas bondies y cosas de estos. A mí me gusta andar en moto y me gusta mucho la velocidad. Y yo tenía una moto de pista, una Priya, 1100. Nació mi hija. ¿Y tú nunca más? No me pude volver. Me subí dos veces más en la moto. Claro. Y era como me temblaba el alma. Cosa que antes no. Y yo me la dejé ahí un año y la vendí. Harley sí me subo porque es más cómoda, porque es más práctica, porque vas más seguro, ¿no? O sea, tienes como otro tipo de... No es una cuestión de tanta velocidad. Es una cuestión de comodidad y patroquial. Se sube mi hija, mi mujer, entonces subí a mi cachorro, que por cierto ya la ley no me lo permite. Porque tiene cuatro años, tiene que ser de doce años. Pero por ahí en la casa le doy su vuelta, tiene su casco, su chamarra. No me diga. Y entonces, pero sí te cambia muchísimo la vida, ¿no? Este parte de conocer a otra de las personas que está aquí, que es Germán. Es por los autos, así nos conocimos. Sí, claro. Yo iba a correr, no Nascar, iba primero a correr la B6. Me llevaron a San Luis, me subieron en un coche y era la idea un poco de eso, pero se me vino chamba y todo este rollo. Y así fue como nos conocimos. Mira qué tal. Chicos, quiero entrar de lleno antes de irme a un corte comercial. Ahora sí que, como dirían en mi casa, mi muchacha, lo que te truje, chencha. Pero... Hablando de muchachas. Exactamente, hablando de chachas, por no decir criadas, que se me hace un hombre, que se me hace un... Tú sabes, fuerte. Bueno, pero te voy a decir, criadas, el problema, la gente lo ve ofensivo. Criadas viene, hace momentos, siglos pasados, se le decía criadas porque eran criadas por los señores, la nana de la casa que se hacía la abuela, que tenía a sus hijos y a sus nietos. Y los dueños de las casas, o sea, los patrones, criaban a los hijos de ellas, les pagaban las escuelas. Para crearlos, criarlos, criarlos. Los creaban, también, tenían a sus hijos y creaban a los hijos de las nanas que los habían cuidado ellos cuando eran chiquitos, porque eran de generaciones y generaciones y entonces hacían que ellos, pues, tuvieran su vida y los mantenían, los creaban. Por eso es la palabra criadas. Pero estas criadas son otra cosa. No es muy bien. Estas criadas que van a venir ahorita. Sí, son las criadas de la casa. Por eso son otra onda, ¿no? No, pero bueno, que... Ah, ya verán, porque qué se... Estas criadas. Ya verán, estas criadas. Pero sí son esas criadas que ayudan a las señoras de la casa. Sí, claro, por supuesto. Chicos, antes de irnos a un corte. Ale, ¿qué te molesta de una mujer que dices, no lo tolero, por favor, te lo imploro, te lo suplico? No. Vamos a pensarlo bien, ¿no? Vamos a pensarlo bien y regresando del corte, no es fácil contestar o sí. Tienes que pensarlo. No, es que... Es que al hombre no hay que darle chance de que piense. Bueno, rápido. Lo que me molesta de una mujer, yo creo que puede ser que sea controladora. Eso no, no lo aguanto. O sea... ¿Qué onda? ¿Dónde andabas? Dijiste que me hablabas. O una mujer celosa. Los celos o el control. Eso no quiero con eso. Se me hace que hay que... Soltar. Soltar, soltar, soltar. ¿Quién quiere estar contigo va a estar? Exacto. ¿No? No hace falta él. ¿Y por qué no me hablabas? ¿Y por qué no viene? Si quieres estar conmigo, vas a estar. Eso, eso, eso es lo más hermoso. Entre más sueltas, yo creo que entre más te suelte una mujer, más cerca de ti. Ah, de verdad, dame ese tipo, está bueno. Entre más lo sueltes, más ahí va a estar. ¿Qué quiere decir? No te preocupes, papito. ¿O qué quieres ir a cenar? Este, órale. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo le digo yo al mío? Este... ¿Cómo supiste? ¿Así le dices, papito? No, 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 pero le puedes... ¿Le dices, papito? ¿Tú canchanchan? No, la entrevista es para ustedes. Ah, no, pero... ¿Cómo le dices, papito? ¿Y luego? ¿Vamos a soltar, soltar? ¿Ya se te salió que le dices, papito? Digo, no, no. No se trata de ser un despachatado que agarras y te... Y te vas, ¿no? El chiste es pasar tiempo juntos, pero el hombre sí necesita a veces pasar un tiempo solo. Necesita su espacio el hombre, yo creo. Sus cuates. Para hacer de pronto... Deja a todos sus cuates para ir a hacer su ejercicio o para ir a hacer sus actividades y va a regresar a ti con muchísimo más gusto. En lugar de estar todo, todo el tiempo pegados, yo creo que esos pequeños espacios hacen que la relación sea deliciosa. Esos espacios no los busca el hombre para irse a ver qué onda, ¿no? No. Cuando está a gusto con alguien, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Aunque las mujeres celosas que lo siguen mal... Si tú estás bien, estás bien. Cuando uno hace esas cosas es porque no estás bien. Exacto. Así de sencillo. Y una mujer debe saber cuando el hombre anda de canijo, ¿no? ¿Cómo? Pero hoy en día también las mujeres, güey, andan en luta con... Sí, yo conozco muchas. A varias y casadas y... O sea, también creo que hoy en el liberalismo es el liberticón. Libertinaje. Que la mujer empezó a florar en su manera de ser, ¿no? Entonces volvió empresaria, trabajadora, que está increíble. Eso es también algo que yo amo de eso de las mujeres y mi mujer y que quieran estudiar, mi mujer está estudiando ahorita psicología. Es increíble que eso suceda con la mujer. El problema es cuando... Que se confunda con el libertinaje. Sí, y que entonces lo que te quejabas que hacían los hombres ahora lo están haciendo. ¿Les duele? ¿Les puede? Pues igual que una mujer, a la mujer le puede... ¡Hasta más! No es que sea más o menos. Yo no sé si sea más o menos, amigo. La cosa son códigos, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener sus acuerdos, sus códigos, sus valores, sus principios. Y es así. Yo no soy una monedita de oro, no estoy diciendo que lo haya sido. Pero en mi relación actual estoy tan pleno y tan claro y tan... Quizás hasta flojera igual. No hay necesidad. De verdad, no la hay. Sí, claro. No, porque me la persiguen y digan... ¡Ay, no! No, es que estoy completamente pleno con mi mujer y tenemos esa comunicación. Por eso es que la cuido tanto. Porque ya he hecho lo otro. ¿Me entiendes? Entonces, ya lo he vivido y anda siempre con la cabeza tripiana y que no pide el mensaje. Y el que no se que... Entonces, no hay como... A gusto, paz y amor, hay que amarnos. Es lo que todos buscamos, yo quiero relajarse, estar a toda maíz. Hay que amarnos, abrazarnos, besarnos, tocarnos, relajarnos. ¿No? De todos. Sucioso. ¡Qué rico! ¡No! ¡Ráganme las pinches tortas de huevo! ¡No, ya! ¡Ale! ¡Ale! Ahí estamos allá. ¿Dónde hay el... De látex, güey. ¿Vos? ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos un gordillo, por favor! Le pido que no le cambien de ese amor. A ver, amigo, la mano. A ver, no, las dos, Ale. Las dos. Quiero ver tus dos manos. Esa es, esa es. Pero las dos, las tuyas, las dos, Ale. Ale, las dos, tus dos manos. Sí, exacto. Gracias, Ale. Ah, para que... Chiflando y... Bueno, o sea, vamos a un corte y regresamos. No le cambiense y le abro a traer lo que ellos piensan. Lo que ellos piensan. Regresamos. Chiflando y regresamos. Chiflando y regresamos. Chiflando y regresamos. Chiflando esально. Chiflando la El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un acosto de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa, es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, es decir, tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder, me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas, sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula, ahí están locos, don Rogerio está loco, no sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso, me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí y creo que eso es de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. Lo que ellos piensan Continuamos Oigan, ¿no saben qué maravilla que continúen con nosotros aquí en Lo que ellos piensan? Gracias, amigos. Estoy feliz de la vida de verdad con mis invitados guapos, talentosos, cachondos, este... ¿qué? Nada. Simpáticos. Oigan, y además, aunque usted no lo crea, inteligentes, aunque sean hombres. Palé, 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 palé. Inteligentes. ¡Épale, mi reina! ¿Cuándo son los días del programa? No, yo estoy feliz de la vida ¿Y saben qué? Vamos directo Y así como los ven de caballeros De galantes, de maravillosos De guapos y talentosos Pues bueno, de repente llega un momento en su vida Que es este momento que están viviendo Que me parece extraordinario Porque tienen una puesta en escena Que acaban de estrenar hace apenas dos días El lunes De guapos, talentosos, maravillosos Se convierten En criadas Todo iba muy bien Hasta que se me convierten en criadas Chicos, no me quedo mal Así es, pues Tienen mucho que decir En su forma de pensar y sentir Son mujeres que no tuvieron papás Que fueron creadas por la señora La señora de la casa La lady es Alejandro Camacho La lady Entonces este Es un proyecto sumamente Increíble que llega a mis manos En un momento bien importante De mi carrera De mi vida De tantas cosas Porque también uno busca eso Que también a uno lo vean El haber hecho televisión O de repente estar en proyectos Que sí lo puedo decir Proyectos importantes Es como amor real Yo estaba Haciendo una peregrinación Del camino a Santiago De Compostela En España Y estaba terminando Y de pronto me habló Rubén Lara Me preguntó que estaba Mau Que estaba Camacho Y luego me enfrenté al texto Y dije Wow Si logro entenderlo Y logro interpretarlo Después de esto Yo creo que no va a haber algo Que uno pueda conquistar Y sí es cierto De verdad que los seres humanos Nos ponemos siempre límites Creemos que Tú solito te pones Tus propias barreras Entonces Esto pues ya te dijo Mau ¿Qué entendiste de tu personaje Cuando leíste? Dijiste Wow ¿Qué fue lo que entendiste De ese personaje? En el momento No lo entendía tanto Pero Con el tiempo Me di cuenta Que mi personaje Por ejemplo Es Un personaje Que tiene una codependencia Con hermana Y tiene una ¿Qué es en ese caso? Clara Soledad Soledad Tiene una gran culpa Tiene una gran culpa Porque la hermana Todo el tiempo le dice Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa somos criadas Por tu grande culpa ¿No? Claro Por tu culpa Nos cachó la señora Por tu culpa Dejaste descolgado el teléfono Por tu culpa Y ella al final toma Decide tomar Una decisión Para salvar a la hermana Para salvar como la imagen De las dos Y comete un acto atroz No les quiero platicar La obra Es una trágica Comedia Ajá Y al final Le sucede Como muy fuerte A mi personaje Y a mi todos los días Me ayuda A perdonarme a mi mismo Entonces Como que yo antes De saber que la función Digo ¿Con qué una persona? ¿Le venenos? A ver Vamos a ver Aquí se supone que La dueña de la casa La dueña de la casa De la cual estamos hablando Donde ustedes dos Clara y Soledad Son criadas Es Alejandro Camacho Tú ves al jefe del cárter El hombre más buscado del mundo Y el hombre más millonario del mundo En una playera negra En una patrulla Todo jodido ¿Qué estás matando? No están matando el chapo Estás matando la imagen Que en su momento Le pasó a Escobar Cuando lo mataron Lo encontraron En una casa chiquita Diminuta Lo enbalaseado En una azotea De una vecindaria En Colombia Que dicen que se suicidó Pero nos dicen Que lo mataron Para no quedar mal Y después Por eso Pero ahí lo encontraron Viviendo Así mal Después de tener Sus casotas ¿Qué están matando ahí? La imagen Entonces Jean Genet lo que habla Es eso Hay que matar la imagen Entonces Lo primero que pide En este asunto Es que sea una obra Actuada por hombres Haciendo personajes De mujeres Por el asunto de la imagen Esa es la primera imagen Si tú en el transcurso De la obra Te convencemos Que somos mujeres Jean Genet Tienes razón Porque tú ya sabes Que somos hombres ¿Qué? ¡Qué hombres! ¡Qué barbaridad! Eso es una La otra es Las diferentes imágenes Que tiene Como en este momento Explicaba Alex La imagen ¿Quién es Chiara? ¿Cuáles son las cosas Que le pasan a Chiara? ¿Qué opina Chiara? ¿Qué opina Soledad? ¿Qué piensa Soledad? Porque estas dos mujeres Que si te lo puedo decir Porque es como policía Que quieren matar a la señora Ya ¿Ok? Y luego Te presentamos a una señora Que nosotros Es como la vemos Luego entra la señora ¿Tú conocerás realmente A la señora Y sacaste deducciones Si la señora Es como nosotros Y decimos que es ¿Tú o no? No, que ya me imagino Ya me imagino Como es Se va la señora ¿Y qué pasa Con estas dos mujeres? ¿No? ¿O qué sucede? ¿Qué hacen ustedes Cuando no está A ver ¿Qué hace Clara y Soledad Cuando no está La dueña de la casa? Cuando no está Esta señora A ver la obra ¿Tú crees que ¿Tú crees que en tu casa ¿Crees que vengo A contarte la obra o qué? No ¿Tú qué te has puesto a pensar ¿Qué hacen en tu casa? A ver si tú no estás Y se ponen tus ropas No hay nadie Ah bueno Cuando tuvieras a alguien Cuando no estás ¿Qué hacen? ¿No se ponen tus joyas? ¿Tu ropa? ¿Tu vestido? ¿Tu... ¿Se meterán a tu cama? Este... ¿Qué van a ser como tú? ¿Qué miedo? Cuando estás Te pueden decir Hola ¿Cómo estás señora? Y cuando no estás Hija de Submit Sí, por supuesto O al revés ¿No? Pero también tiene que ver Con el trato que tú les des ¿No? Tiene mucho que ver con eso Entonces Ese es el mundo de las mujeres ¿La trata bien esta señora? ¿Tienes que ver con la obra? Porque las mujeres Tienen una percepción No, pero le dando una cosita así De... Pues es que las mujeres Tienen la percepción De la señora Muy... Muy... Como él dice Como que la alucina A mí se me da Como que la alucina Como que tú la alucinas No, más bien Yo quiero mucho a la señora Y es soledad Y entonces Como hermana mayor Ha manipulado A la hermana Y aparte Les ha tocado vivir Y van en esta aventura Y entonces Es una aventura Donde hay celos Egos Hay un texto Bien bonito Que lo dice todo Está el cuarto Y de emociones Y de valores Y de corajes Y de celos Y de un amor Entrañable Porque son hermanas Y vivieron ocho años Y como esta historia Termina en el foro No, bueno No, bueno Pero por supuesto Hasta el teléfono Voy a dar Oigan Pero díganme una cosa Es difícil Por supuesto Imagínense ustedes Por favor Si gusta Voltear a la cámara Bueno Cada quien en la suya La tuya Si esta me equivale Imagínense nada más Estos cueros Estos galanes Estos actorazos Convertidos en criadas Como mujeres O sea Como mujeres ¿Qué tanto les cuesta El convertirse El vestirse Digo, bueno Obviamente lo tengo que decir Porque es Para que entiendan Cómo es complicado Usted nada más se pone Un pandón Unos jeans Una camiseta Aquí es Hasta la faja Digo, no es mi caso ¿No? Pero Si esta complicado Porque te ve ahí Con un corset Ahí muy Ceñidito Y todo Ale Es muy Complicado ¿No? Se tienen que depilar Las piernas Se tienen que rasurar ¿Cuál es el proceso Para entrar en personaje real? Pues Yo creo que O sea ¿Ahorita andan rasuraditos? ¿Me dejan tocarlos o no? No tengo El palpín medio ¿Y se depilan también las piernas? ¿Usamos doble media? ¿Para qué no? Si no Porque sería una cosa Pero Lo hemos platicado O sea Si hubiera necesidad Lo harían Sí Claro Sí Sí Bueno Yo ya me depilé Los brazos Y todo Bueno ya Hasta el viernes Me toca depilar Los viernes de la mañana O sea El viernes no me hagan cita Porque tengo depilación No tengo cita Para depilación Para tinte Y para pena Y para la ingle también Exacto Eso es terrible Mira que eso es terrible Ay esa como sufro Más que Más que ¿De verdad te depilar Ay no 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 estarías aquí Me hago unas tijeritas Estarías internado Estarías internado Estarías internado No Oye Pero el proceso Ha de ser Rarísimo Les cuesta trabajo El maquillarse El ¿Qué hay? ¿Qué cambian ustedes? La verdad es que Llegamos Tres horas antes O dos horas antes Y es como Un trabajo muy personal Es un trabajo muy interno ¿No? Realmente El ir entendiendo Tus motivos Ir entendiendo La psicología Del personaje Y si te van maquillando Y llega un momento En el que tú te tienes Que convencer Que lo que estás Atrayendo es el espíritu De la señora Por ejemplo en mi caso Porque yo Imito a la señora Y nos ponemos los vestidos Y empezamos a jugar El espíritu de la señora Y el espíritu de Clara Claro Realmente Quitarte y quitarte todo el miedo Y quitarte todo el miedo Decía Garcini Que es nuestro director Que El mundo no es real ¿No? Si tú crees que el mundo es real No crees en Dios O Y si tú crees que este mundo es una ilusión Tú vas planteando el mundo Estás en Dios Estás fuera del ego Entonces yo creo que el trabajo Es quitarte el ego Quitarte cualquier etiqueta Cualquier cosa de la cabeza Para Entrar y volar Como 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 realmente Si fueras una mujer Y Y jugar Y disfrutar la obra Terminando Terminando la obra ¿Cómo sales? Pues con ganas de ir con mi novia Y abrazarla Y No, no, no sé Es como una obra muy intensa Bueno La obra intensa Intenso tú Bueno No quiero saber cómo salgas Por eso Te vas con tu novia En llamas No, no, no No Ya me callo Ya me voy Pobre del vestuario De Clara, ¿no? Pobre del vestuario de Clara Qué barbaridad Y tu amigo ¿Cómo sales? No, voy a dejar muy cansado Muy cansado Oye Yo creo que sin duda Independientemente de las carreras Que ustedes tienen actorales Y que la verdad Que cada quien En su nivel Y obviamente por la diferencia De ver Que no es mucha Si me estás diciendo Que tienes 36 años Que te ves obviamente Muchísimo más, chico No, no, no Gracias Y tú independientemente De la gran trayectoria Que tienes en las telenovelas Y todos En el teatro No sé si Mira, hoy por hoy Si te puedo decir Que es lo que más trabajo Me ha requerido hacer en teatro Pero pues también tengo la oportunidad La sensación Y me marco mucho En lo que es en el teatro Lo que sí te puedo decir Es que me estoy reinventando Con este proceso de esta obra Como actor Por el proceso Como bien dice Alex Después de esto La manera de abordar los personajes Se vuelve mucho más clara Y más potente Y más fuerte Porque ahí es cuando yo entendí Por qué Gené es Gené Por cómo escribe Y por lo que buscaba Y por lo que piden los personajes Y por lo que te exige En cada momento En cada texto En cada frase Y decirlo con esa intención Decirlo con el sentimiento Decirlo con el alma Con la cabeza Y con el corazón Entonces Los personajes Pueden estar diciendo una cosa Pero están sintiendo otra Y eso actualmente Es un reto Y no te puedo estar diciendo Hola, ¿cómo estás? Pero tú no me estás transmitiendo nada Y no te estoy leyendo Absolutamente nada No, pero decirte O estar triste Ajá Mientras tú estás ¿No? Sí, claro Y que la gente lo vea Es un peor Así es No, pues bueno Por supuesto que yo muero O sea, por favor Muero de ganas De estar presente ahí Por supuesto No, no, no No, el sábado Estaría bruto Pues funciones Mira, viernes son Los 7 y 9 Sábados son 6.30 y 8.30 Ah, viernes estaría bruto Las 7 Puede ser Domingo es 5.30 6.30 y 8.30 De la noche Domingo 5.30 y 7.30 Pueden conseguir sus tickets Por ticket master Al 53.25 Al 53.25 90.00 Van a estar ¿Qué fechas a qué fechas Mi querido Ale? Pues es una corta temporada ¿No? Entonces entre más rápido Puedan ir a vernos al teatro Estaría increíble Ajá Viernes o el domingo Como dicen Y lo mejor sería Adquirir sus entradas Directamente en el teatro En el teatro Mi querido Ale ¿Por qué crees que la gente Tenga que ir a verte a ti En esta apuesta? Pues porque creo que Se van a descubrir A ellos mismos Yo creo que Si tú vas Que nos estás viendo Vas a poder conocer Algo de ti Vas a salir Más ligero Y creo que vas a Se te van a mover cosas Que quizá No se te han movido Leyendo un libro O hay cosas Que solamente el teatro Te da Que quizá no te dé el cine Porque tienes ahí El espectáculo Entonces Para mí El objetivo de esta obra Es el perdón El perdón Ah, mi El perdón Entonces Y yo creo que Lo más difícil en la vida Es perdonarse a uno mismo Entonces a través de Mi personaje Clara Yo te invito A que te perdones a ti mismo Así que Ah, qué hermoso Mira, también Eres hermoso Y además hablas hermoso No, no Tú eres hermosa Me voy a ser hermosa Adiós 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 Chao Me voy Él encende Se prende el aire Bueno, no, no se los pinta Mauricio Amigo A ver, mi ¿Qué es Mau? Dime ¿Podrías decirnos? Mauricio, ¿podrías decirnos? Si eres tan amable Con mucho gusto Invitar a la gente ¿Por qué tendrían que ir a ver Esta maravillosa apuesta De las criadas? Bueno, Alex ya dijo Algo muy importante Acerca de la obra ¿Por qué tienen que ir a ver A las criadas? Porque es una obra Que te va a cautivar el corazón En muchos sentidos Te vas a reír Vas a Tal vez llorar Pensar Te va a hacer meditar Y te va a volver a hacer reír Pero yo voy a rebatar Con el eslogan de la obra ¿Alguna vez Se han puesto a pensar ¿Qué hacen ellas Cuando no estás en casa? Guau Vayan a ver las criadas Eso está maravilloso Eso ni pensarlo Ni pensarlo Bueno, vayan a ver la obra Para que no lo piensen Ni lo vean Oye, seguramente harán Lo mismo que hacen Cuando vas a un restaurante Y le contestas mal A un mesero Ah, el famoso dicho Que si te escupen No Imagínate O sea, que le dicen ¿Sabes qué? Esto está salado Se lo pueden llevar Por favor Yo no lo quiero Se lo llevan al cocino Y dice, ah, estás salado Ah, mira Los meseros No, no, no Pero bueno, muy bien Muchísimas gracias Me quedo con eso Y la verdad Si sabíamos acaso ¿Qué es lo que hacen Cuando no estamos en casa? ¿Qué hacen las criadas Cuando no estamos en casa? Cuando no, no, no está Si te quieren Si no, si hablan de ti Si se ponen tus cosas Se ponen las cosas Ya imagino En la cama y brincando No sabes No, no Pero espérame Pero algo importante Hay una razón Y todos los seres humanos Ellas Y ellos Y todas las personas A todos los niveles Tienen sus razones Y eso también Lo va a saber las criadas ¿A Clara y a Soledad Las trata bien la dueña De la casa? Vayan a ver Estudiar en Saber Ok No, Mauricio No, Mauricio Espérate Mauricio Mauricio Ale No puedo decir más Porque gracias Eres un amor Te esperamos en el teatro Y gracias por esta invitación Al contrario Gracias Ale Y Twitter Y Twitter Yo bajo cimen Ok, maravilloso Muchísimas gracias Gracias chiquillos Chiquillos Gracias chicos Pero principalmente Gracias a ustedes Por acompañarnos Yo soy Laura Estrada Les agradezco muchísimo El favor de su atención Nos vemos aquí En lo que ellos piensan La próxima semana No sabe quién va a estar aquí Ay, qué miedo Uno de los críticos Más temidos De la televisión Nos vemos Bravo, bravo Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Radio TV punto MX Presentó